buenos días mis amigos les hablo a su amigo el diario de un campesino guerrerense pues miren este como siempre yo me encuentro en el campo y siempre que voy caminando o estoy sentado o paso por un lugar y encuentro alguna planta digo ah esta planta es una planta que que cura y a veces me llevo alguna rama porque para ponérmela para hervirla porque esta pues todas son hervidas la mayoría de las plantas son hervidas y este hoy estoy aquí y mire esta plantita esta plantita la llamamos aquí este el cinco negrito ahorita está tiernita pero cuando está grande esta planta ya que empieza a florear después de que florea echa su bolita negra por eso le decimos el cinco negrito para que nos sirve esta planta fíjense que esta plantita nos sirve para la tos y es por eso que yo la dejo por mi casa cerca de mi casa o en el terreno yo dejo esta plantita porque es buena para la tos esta plantita es echa una florea bonito y echa una bolita negra como le decimos el cinco negrito en macetadita macetadita echa el cinco negrito es muy buena para la tos como les decía y es por eso que pues yo se los recomiendo a ustedes verdad porque por acá en el campo estamos acostumbrados a tomar algunas algunas medicinas pero naturales claro que para eso también hay jarabe pero pues digo que a veces es muy bueno tomar estas plantas porque estas no nos dañan el organismo sino nos ayudan este a sanar no solamente a veces de la tos sino también de otras enfermedades son cosas naturales que podemos nosotros ir tomando para nuestra salud así pues amigos ahí les dejo este este pequeño video y ustedes veanlo si algún si ustedes lo conocen o lo conocen la planta pues y quieran recomendarla a alguna persona que tiene tos digan no pues pon el cinco negrito este se puede combinar con otra planta como con la planta de vaporú la planta de este o o con la manzanilla también se puede combinar pero pues también tomarla esta sola con una cucharada de miel ahí les dejo este video amigos y amigas suscribanse a mi canal el diario de un campesino guerrerense muchas gracias 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 - - -